Un pobre rey se asó en tu baraja de amores Un cinco de oro se cayó, te dijeron que mi amor era ideal tus ambiciones Fui confiado, era así, juraste que me querías Frente a Dios y ante un altar, entregué la vida mía Un pobre rey ahora soy, un pobre rey sin corona Una sota lo mató, con su belleza traidora Un pobre rey seré yo, un pobre rey sin su reina Aposté todo mi amor, y perdí más de la cuenta Mi amor, lo aposté todo y lo perdí Fui confiado, era así, juraste que me querías Frente a Dios y ante un altar, entregué la vida mía Un pobre rey ahora soy, un pobre rey sin corona Una sota lo mató, con su belleza traidora Un pobre rey ahora soy, un pobre rey sin su reina Un pobre rey sin su reina Aposté todo mi amor, y perdí más de la cuenta Y perdí más de la cuenta Y perdí más de la cuenta Y perdí más de la cuenta